Chicos, os traigo una de las mejores noticias de esta actualización. Acaba de ser publicada esta página en la cual podemos ver la nueva skin de Creed que va a ser presentada en los próximos días y que además se va a poder conseguir completamente gratis. Te explico cómo, porque sin duda tanto los estilos como pues todo lo que trae la skin creo que te va a interesar bastante. Como podéis ver dice, si sigues teniendo ganas de darle al saco después de la copa podéis completar las misiones de Creed disponibles a partir del 2 de marzo de 2023. O sea que eso sería el jueves, justamente el jueves se van a publicar, podréis conseguir puntos de experiencia y otro graffiti especial de Creed. Vamos un poquito más abajo para saber exactamente cuál sería el graffiti, fíjate que aquí lo tenemos, los guantes de Creed. Y está muy guapo, fíjate que yo no soy muy de grafitis, pero es verdad que esta colaboración lo han hecho espectacular. Seguimos un poquito más abajo, por aquí que podemos ver algún que otro estilo especial. Dice, si seleccionáis el estilo predeterminado de Adonis Creed y luego la opción evento especial en la taquilla, podréis cambiar a los calzones azules. Algo os dice que el próximo combate va a ser espectacular, poned los calzones azules y demostrad lo que valéis. Esta es la segunda, bueno, el segundo estilo que trae, que está muy guapo, pero es que fíjate este de aquí. Este ya es una completa locura. El estilo Creed biónico también incluye las opciones, puño poderoso azul y puño poderoso naranja. Dale brillo azules y naranja a esos brazos. Está muy, muy guapo de verdad. Esto de aquí me parece una completa locura. Más cositas, dice además, en la taquilla podréis equipar o desequipar la bata de Creed biónico. O sea, esta bata que le agrega que... ¡Madre de Dios! ¡Qué pedazo de colaboración! Accesorios de Adonis Creed, por aquí vemos lo que nos trae. Tenemos el accesorio mochilero, que sería el saco. El pico deja a tus oponentes fuera de combate. El pico, la verdad, me hubiera gustado más que hubieran metido dos guantes. Eso sí que hubiera estado increíble. Luego también tenemos gesto de entrenamiento, que es un poco golpeando esto de aquí. Y mola, mola muchísimo. La copa, ¿cuándo va a ser, Zoco? Pues atentos, porque se celebra el 1 de marzo. Es un torneo de cero construcción, en solitario. Y que, pues, gracias a ese torneo te vas a poder hacer con esto. Además, si consigues al menos 8 puntos, desbloqueas el graffiti póster de Creed. Que imagino que debe estar aquí, justo en la parte de abajo. Ese sería el póster. Y realmente esto es una completa locura. Aquí tienes un poquito el tema de las eliminaciones. Y, pues, el puesto que tienes que quedar para conseguir varios puntos. Si consigues una victoria, te dan 30. Y por cada baja, un punto. Para saber exactamente, digamos, qué top tienes que hacer dependiendo de la región. Aquí tienen las reglas oficiales. Que, por el momento, no estarían intentando entrar. Y la página no funciona. Igualmente te voy a dejar este enlace en la descripción. Por si luego funciona y quieres echarle un ojo. Ya que, de verdad, no te puedes perder este torneo que llega mañana al juego. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. Da like y nos vemos en el siguiente. Adiós.